Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, siembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, siembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, siembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, siembrando tu paz y amor.